¡Suscríbete al canal! El año pasado también como conferencista acá y ha dejado la vara muy alta y por eso decidimos tenerlo también este año. Entonces pues la verdad que les aprendamos mucho de qué es un one stop shop. No sé si alguien acá ha escuchado ese concepto, lo vamos a aprender, vamos a mirar cómo están escuchando las marcas a sus clientes y qué están haciendo, una vez tienen todo ese input para convertirlo seguramente en experiencias mucho más memorables. Entonces pues, todo el escenario es tuyo. Muy bien, pues nada, lo primero a darles, yo cada vez que recibía un conteo de Colombia, bueno de Bogotá, cuando trabajaba con clientes de allí porque teníamos más gente allí, nos decían saludos desde la bella y soleada a Bogotá. Y bueno, pues eso, mi nombre es Jaime Ciccheri, soy un other marketing or revenue management director de Reneo. Esto lo definí en un... Tengo tantas cosas que al final, pues, me dicen ¿qué haces? Pues en pocas palabras no sé yo. Entonces yo soy este y luego al final pues tengo un montón de proyectos y miembros de cosas. Todos los centraditos de Reneo de Management World y el World Marketing Supervisual. Una vez hecha esta breve presentación, quiero... ¿Me van a permitir que les llame tú? Por favor, porque es que es tremendamente complicado lo que usted... Es muy complicado. Quiero saber, ¿a quién tenemos en la sala? Entonces vamos a empezar. ¿Cuántos se llaman Pedro? Que levanten la mano. ¿Cuántos no se llaman Pedro? Vale, con lo cual ya veo que sabemos levantar la mano, que somos participativos, que tenemos ganas de aceptar esta clase. Perfecto, pues ya sabéis. Ya sabéis, cuando queráis, me preparáis y lo que sea. Pero vamos a intentar hacer que esto no sea un monólogo, sino que... Ya me han dicho de todas formas que no lo recomiendo, que no soy participativo. Bastante participativo. Pero bueno, vamos a acotarlo. Aunque me dieron un vistazo un poco de quién venía, de qué perfiles tenéis y tal, pues quiero saber quiénes son empresarios hoteleros, quiénes tienen su propia empresa. Muy bien, mucho. Profesionales hoteleros, es decir, no son empresarios, pero trabajan en hoteles. O con hoteles. Sí, trabajan con hoteles. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Empresarios de otro tipo de alojamientos. Viviendas vacacionales. ¿Qué es lo que tienen? Hostel. Hostel, muy bien. Profesionales de otro tipo de alojamientos. Entiende que no. Empresarios de restauración. Profesionales de la restauración. Empresarios de la distribución hotelera. No entienden el concepto. O sea, porque yo, por ejemplo, cuando hablo de OTAs, de agencias de viajes, de restauración siempre hablo de distribución. Allá se maneja. ¿Allá cómo se maneja? ¿Están las agencias de viajes? ¿Agencias de viajes? ¿Agencias de viajes son las? ¿Sale cuál? ¿Operadores? 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 ¿Operadores son tu operadores? ¿Operadores? ¿A ver, Antonio? Vale. ¿Profesionales de la distribución? O sea, trabajan en distribución, pero no son dueños. Pues dueño de buques. ¿Lo vino, lo vino? ¿Y otros? ¿Otros que no he nombrado? Cuéntame, ¿qué haces? Transporte aéreo, pues dos y helicópteros. ¿Transporte? ¿Aéreo? ¿Y helicópteros? ¿De personas? Sí, señor. Turismo. Turismo y helicópteros. Ah, muy bien. Muy bien. Interesante. De acá. Transporte pluvial. Muy bien. Lo mismo, pero... Soy un operador, pero es de experiencias. Vamos a hablar de eso. Correcto. Muy bien. Yo trabajo en un parque, en una reserva. Ah, qué bonito. Parque Arquí Medellín. Muy bien. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es vuestro cliente? Vamos a hablar de escucha al cliente. ¿Quién es vuestro cliente? Ostras, os lo estoy preguntando a gente de diferentes perfiles y os estoy haciendo una misma pregunta. ¿Quién es vuestro cliente? Una persona que necesita una prestación de supervisión en el sector turístico, en el sector turístico. Muy bien. Tu cliente eres tú. Y ella, y ella. Todos somos susceptibles de contratar un viaje de helicóptero, un transporte rural, todos. ¿Vale? Entonces, a lo mejor no es necesario que una persona venga a contaros cómo escuchar activamente. Porque vosotros le pedís todos los días cosas a las marcas. Y nuestros clientes a nosotros nos piden cosas. Entonces, es algo que muchas veces vamos a hacer un máster para que nos enseñen cómo gestionar nuestra reputación online. Nosotros deberíamos saber, quienes más sabemos de ello, porque estamos en los dos lados de la barata. En los dos lados. ¿No? ¿Sí? Vale. Yo, por ejemplo, mi última reclamación, lo último que le pedía a la empresa de correos es que tengo dos paquetes de libros que envío que deberían haber llegado a los 10 días y al mes y medio todavía no han llegado. Y tengo que llamar al 902, no sé si ahí tienen el 902, el número de pago de las empresas y ya llevo como unos 50 euros gastados, con lo cual a mí ese paquete me estaba costando dinero y no me escucha. Yo sé lo que quiero de las empresas con las que trabajo y las que comprobaré. y debería saber lo que quieren mis clientes de mí y debería saber lo que quieren mis clientes de mí. Y es un poco de lo que vamos a hablar en esta pregunta. Ahora, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos nuestros propios clientes o los clientes del de al lado. Pero, ¿quiénes son nuestros futuros clientes? También hay que escuchar a estos. Habéis oído hablar de las generaciones, ¿no? Baby boomers, X, Y y Z. Y cada uno tiene un comportamiento. ¿Cómo sabemos, cómo podemos averiguar, qué es lo que necesita la gente de la generación Z? ¿Cómo lo podemos averiguar? Preguntar. ¿Entrevistas de mercado? Formulario. ¿Formulario? Cerebro. ¿Eh? ¿Nálisis de las redes sociales? ¿Quién lo ha dicho? Cerebro. ¿Cerebro? No. Cerebro. Cerebro. ¿Qué es eso? Cerebro. Ah. Oportamientos. ¿Quién tiene hijos? Por favor, levantad la mano. La manera más fácil de conocer a esos clientes. Cero euros. Observad a vuestros hijos. ¿Quién sabe lo que es Minecraft? Es un juego. ¿Habéis jugado alguna vez? No. ¿Jugaríais a ello? ¿Entendéis de qué va ese juego? Poner bloques. Es como un niño en un juego que no tiene gráficos, que a nosotros nos encantaban los gráficos cuando teníamos videoconsolas y que todo funcionase, que todo se viese súper real. Ahora los niños solo quieren cuadrados mal dibujados. Porque ya están hartos de gráficos. Quieren construir mundos. ¿Sí? Vale. La gran mayoría, y esto es un estudio que he hecho yo personalmente, no me estoy basando en ningún estudio. La gran mayoría de las necesidades que tienen los clientes son operativas, sobre cómo funcionan las empresas, de comunicación, sobre cómo se comunican las empresas, y de producto o servicio. ¿Cómo he hecho este estudio? Yo me dedico a temas de revenue management. Tengo empresas, tengo un montón de cosas. ¿Alguien me conocía? ¿No? No, tampoco. Tengo que hablar. Bueno, pues hablo mucho de revenue management. Si buscas revenue management en Google, pues aparezco por ahí en varias cosas. Entonces, yo desde hace un año, lo que hago es, todos los meses, me conecto con mi audiencia en un Facebook Live. ¿Sabéis? ¿Conocéis Facebook Live? Todos los martes a las 7 y media hora de España. Y dedico 45 minutos a repasar con ellos las mejores noticias, las más importantes del revenue de distribución y el marketing digital. Eso hace que todos los días yo tenga que dedicar una hora a devorar la prensa. O sea, me mantengo continuamente actualizado a diario. Luego, esas noticias las agrego en una tabla de Excel y las parametrizo por qué, por de qué materia hablamos. Y durante todo ese trabajo me ha llevado a hacer un recopilatorio de un montón de noticias. Y ahora mismo para mí es súper fácil saber cómo ha evolucionado Google, Booking, Facebook, Airbnb, todas estas empresas en los últimos años. Y es todo el aprendizaje que voy a tratar de darles, al final les voy a acabar llamándolo a usted, a lo largo de esta hora. Pero primero vamos a empezar hablando de, porque todo esto son tendencias. Es decir, las tendencias no es más que coger las necesidades de nuestro público objetivo y transformarlas en algo, en un producto, en un servicio. Y se transforman en tendencias. Las tendencias de ropa es ver qué es lo que le está costando a la gente y de qué están cansados y sacar una línea, una línea o una línea. Entonces, One Stop Shop toca estas tres cosas. ¿Quién sabe lo que son las One Stop Shop? ¿Alguien? Por el nombre de me imagino que es comprarlo inmediatamente, no es una parada, es una. Bueno, tiene que ver. Las One Stop Shop son lugares o negocios donde puedo encontrar todo lo que necesito. ¿Qué conocemos? ¿Cuál es el gran One Stop Shop? Amazon. Amazon. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Sigue en el principio de, si te interesa esto, quizás también te interesa esto otro. Estamos en España, pues vamos a empezar hablando del portal de SpainInfo. Es un proyecto que ya creo que no está así, pero sí que esto me lo pasó a Antoni, que no lo conocía. Pero SpainInfo lo que hizo fue crear una web pública donde en 2013 incluyó la venta de transporte, alojamiento y experiencias, siendo pionera en el mundo. En uno de los países que más turismo recibe del mundo. Entonces crea un portal de experiencias para que los empresarios metan su oferta. Esto ahora hay otros destinos que los tienen, pero en aquel momento no. Bueno, España fue piramero. Entonces, Expedia, que parece que su cliente son los viajeros, también su cliente son los hoteleros. Entonces lanza Guest Review Insights. Un portal de información, una herramienta de información sobre los clientes. Casual Hoteles, ¿quién lo conoce? Los hoteleros de Colombia, los que seáis hoteleros en Colombia, les recomiendo que sigan a Juan Carlos San Juan y a la cadena Casual Hoteles en redes sociales. Un recepcionista de hotel, hace 15 años, que lleva intentando emprender, lleva el emprendimiento de las buenas durante estos últimos 15 años. Ha fracasado muchísimo. Él y yo hemos crecido mucho profesionalmente, muy paralelamente. Ha creado un proyecto que se llamaba Price to Room de venta de subasta de noches cuando todavía esto no existía. O sea, fracasó porque era demasiado temprano. Ahora hay varios profesionales al respecto. Ha sido director de un montón de cadenas, ha pasado por todos los puestos, ha hecho de todo. Y finalmente ha fundado, en menos de tres años, una cadena que tiene ya 10 hoteles de las que mayor potencial tienen en España. Cubriendo un nicho que estaba ahí, que todo el mundo sabía que era interesante y nadie había cubierto. Los hoteles de dos estrellas, cuidados y con personalidad. Tan sencillo como eso. Decorando y tematizando los hoteles. ¿Puedes repetir el nombre? Casual Hoteles. Juan Carlos San Juan. Además ha ido una vez por ahí por Colombia. Juan Carlos necesitaba tener un programa de gestión que no existía. Un programa de gestión hotelera que justo ha lanzado hoy, a la una de la tarde. Dice, yo necesito esto. Dice, ya he encontrado, ya he creado la herramienta perfecta. ¿Por qué no la vendo? One Stop Shop. Aunque no lo tenga este programa en su cadena hotelera, porque ahí lo que vende es a la ciudad de Madrid, ha creado un mismo proyecto. Y como él tiene marca personal, Juan Carlos San Juan es una One Stop Shop. Jaime Chichéry es una One Stop Shop. Yo tengo agregadores de proyectos donde reúno todo. Si quieres un libro, perfecto. Si quieres un curso de formación, muy perfecto. Un curso de formación, también servicios, también agencia de marketing, todo. Eso es una buena historia. Expedia oferta la reserva de vuelos en la web de Bahía Príncipe. Una cadena hotelera. Cuando yo leí esta noticia, digo, esto no va a triunfar. ¿Quién se va a meter en una web de un hotel y va a reservar un paquete de vuelos más hotel? Yo no me fiaría, ustedes lo harían. Teniendo Expedia, Booking y demás. Calla. Lo harían. En una cadena hotelera. Pues esto salió en octubre. Fíjense también en las fechas de las noticias. Voy a sacar 100 noticias. Fíjense en las fechas de las noticias, porque son la mayoría, todas estas innovaciones, de los últimos 3-4 meses. Expedia oferta la reserva de vuelos en la web de Bahía Príncipe. Bahía Príncipe, éxito con la venta de paquetes en su web con Expedia. Hay que tener en cuenta que esto es en los Estados Unidos y yo no puedo saber si realmente ha sido un éxito o es una nota de prensa que se ha lanzado porque sí. Pero ahí está. TripAdvisor, que comenzó como un portal de opiniones. ¿Qué hace ahora? Vender tours y actividades en un negocio que quiere convertir en un negocio de mil millones. Lo que empezó como un portal de opiniones. Booking.com comienza a vender paquetes vacacionales. Airbnb se va a ofrecer paquetes todo incluido en su plataforma. Va a haber eslabones de la cadena de distribución turística que el cliente se va a empezar a saltar. Airbnb añade restaurantes para competir con Priceline. Airbnb se une a WeWork para atraer a más viajeros de negocios. Esto es lo que está ocurriendo. ¿En cuánto tiempo? ¿En dos años? No, en tres meses. Alucinando. Ya está. Ya no hablamos más de One Stop Shops. Pusimos ese título para atraerles aquí que lo quieran. Cuando hablas de palabras en inglés, pues la gente viene más. Ahora vamos a hablar de... Pero sí que es importante, es una tendencia. Es una tendencia muy, muy, muy importante. Pero ahora vamos a hablar de escuchar al cliente. Vamos a hablar de este estudio, de estas más de 100 referencias. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, de todas estas noticias, ver qué necesidad estaban cubriendo. Entonces, el cliente pide. El cliente pide más facilidad para comprar tu producto. Como veis, al final de cada una de las slides pondré entre paréntesis si es operativo, de comunicación o de producto o servicio. Los tres grandes grupos que yo he definido. ¿Vale? NH dice, necesitas más facilidad para reservar mis salas. Hago una web exclusivamente para eventos y salones. Había una persona que se ocupaba de organizar eventos. La reserva instantánea, el reto para el alquiler vacacional. ¿Qué es lo que tiene Airbnb? Pues que no tiene motor de reservas. No tiene a todos los señores que tienen un piso. ¿Airbnb es tan problemático allá como aquí? Sí. Pues Airbnb se está poniendo las pilas. Si es que está, ha crecido, ha tardado dos años en crecer, lo que ha tardado una industria en toda una vida. Y en superarla en muchos aspectos. Airbnb dará un mejor posicionamiento en su plataforma, los alojamientos que incluye a la reserva instantánea, lo que obligará al resto de propietarios en incorporar esta funcionalidad lo antes posible. Señor que tiene un piso. Si usted quiere vender, va a tener que empezar a tecnologizarse. No sé si esa palabra existe. Sí. No, no. No, no. Estamos de diferente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Airbnb añade filtros de accesibilidad a las búsquedas de alojamiento. Vamos a cuidar a todos los segmentos. Si vas en silla de ruedas, tienes un hueco en Airbnb. Airbnb permite dividir el pago de carretas de reserva entre varios usuarios. Esto no lo tenemos los hoteles. Ni siquiera los hostales. Me dices, vale, un hotel no lo hacen muy a menudo, pero un hostal sí. Y los backpackers, los... Sí, pero ¿cómo se llaman los...? Bueno, sus abajas. Hostales. Sí, va. Hostal. Hay otro, pero no me... Hostal. Sí, bueno, hostal. Pero la terminología que se usa ahora, que mola más, es hostal. Hostal. La realidad virtual aumentada llega a Airbnb. La realidad virtual aumentada, que no lo tenemos los hoteles. O sea, las habitaciones ya no van a ser fotos. Luego vamos a ver cómo... Como uno de los factores que hizo que el Airbnb creció. Booking expande su sistema virtual a escala global. Su atención al cliente virtual. ¿Quiénes trabajan con chatbot? ¿Alguien tiene implementado un chatbot? Y ya se está viendo que en Booking.com también ya están vendiendo hospedajes. No solo hoteles, sino hospedajes también. Sí. Como Airbnb. Sí, sí, están y ahora pues ha habido ya todos los temas legales. En España, por ejemplo, ha retirado todos sus pisos de Barcelona porque ha habido un problema muy grave allí. En París también ha habido otros problemas. Y en cada ciudad vamos ahí viendo cómo va evolucionando, cómo va luchando contra esto. Contra esto. Destinia permite bloquear el precio de un vuelo sin finalizar la compra. ¡Wow! Esto lo necesitábamos, pero ninguna aerolínea quería. Porque va ante su estrategia de revenue management. Pero el primero que lo hace es el que dice, yo marco tendencia. Van a estar un año reservando conmigo hasta que tú te adaptes. Pero cuando tú te hayas adaptado yo ya los tendré fidelizados. Xperia presenta una herramienta para poner a los hoteles en el mapa. ¿La localización? Bueno, básicamente lo que hace es poner todas las experiencias que hay y dice, oye, mira, tenemos museos, tenemos tal, pon tu hotel aquí. Pero pago. ¿Vale? Con lo cual da más servicios, pero buscando generar negocios. Amazon deja, se alía con Hilton para que puedas utilizar sus rewards en Amazon y viceversa. Esto, esto es algo previo a lo que va a pasar este año. Que es que si este año o el siguiente, el blockchain, pega el pelotazo que tiene que pegar, todos los sistemas de rewards van a cambiar. Porque ahora mismo vas, porque si se hace bien, vas a poder cambiar los puntos que ganes en cualquier sitio, en cualquier otro sitio. Que haya permitido reservar hoteles con la voz a través de Ecoso de Amazon. El SEO, el SEO, se acabó tal y como lo conocíamos. Ahora mismo tenemos que enfocarnos a las búsquedas de voz. Tuvimos un problema. Y esto vale para absolutamente todos los negocios. Cuando surgió Internet, la mayoría de los negocios estábamos dormidos mientras los distribuidores nacían y ponían las reglas de voz. Ahora mismo, nosotros ya sabemos que la tecnología es importante. Ya no decimos esto de las redes sociales es una cosa de mis hijos. Y ahora que ha salido esta noticia hace un mes, tenemos que empezar a trabajar desde ya las búsquedas por voz. ¿Por qué salgo a su territorio inexplorado? Los distribuidores todavía, bueno sí, porque ya lo intuían, pero no nos llevan tanta ventaja como antes. Por lo que si ahora, para una búsqueda de Hotel Madrid, un hotel no tiene ninguna oportunidad, porque está todo copado por distribuidores, a partir de ahora, si lo hacemos bien, en las búsquedas por voz podemos tener un hueco. ¿Qué más necesita el cliente? Un mejor servicio. Y lo agrupamos dentro del grupo de servicios. Entonces el B&B crea una nueva forma de hacer check-in. Y fijaros lo rudimentaria que es. Pero es tan rudimentaria, no sé si habéis visto la secuencia, que es el check-in, en lugar de llegar, como llegas a un hotel donde te hace un momento de hacer check-in, coges, saltas la valla, esquivas al perro, pasas este cajón, quitas la piedra y ahí tienes la llave. Y sí, pero te ahorras al recepcionista. Inteligente no, lo siguiente. Vaya Ours permitirá ahora a sus huéspedes elegir llegada y horas de estancia. Una web que se dedica a hacer reservas por horas, pues pura necesidad. Facebook dará prioridades a las publicaciones de amigos en el News Feed. ¿Cuántos tienen su negocio en Facebook? ¿A cuántos les genera negocio en Facebook? No, no bajen las manos. ¿Cuántos invierten bien en publicidad? Pagan dinero a Facebook. Los que no han levantado la mano, o los que no están invirtiendo bien, que sepan que este fin de semana, Mark Zuckerberg, ¿sabe lo que ha dicho alguien? Lo que lleva anunciando, lo que mi socio Juan Melodio, hace dos años, dijo. Facebook, cero. Ya no hay visibilidad para las páginas de fans. O pasas por caja, o muy bueno tienes que ser para que tengamos visibilidad. Apagar. Yo acabo de hacer un estudio, todavía no lo he publicado, sobre qué es más rentable. Hacer publicidad directa a tus páginas de fans, hacer publicidad a segmentos que están fuera, y hacer publicidad de marketing, tanto en Facebook como en Instagram. Y los resultados son sorprendentes. Todavía no quiero anunciar nada, porque es muy complejo, pero es muy, muy interesante. ¿Pero sería una noticia donde Instagram ya se está llevando a Facebook? Por ejemplo, yo invierto en Instagram, más no invierto en Facebook ya, porque Instagram ya está... Pues en mi estudio, en mi estudio, Instagram tiene más alcance. Instagram es una red social muy buena para Brasil, pero la gente no hace click, porque como trabajamos desde el móvil, la gente pincha el enlace, sí, bueno, en el mensaje de la aplicación, yo quiero seguir viendo fotos y seguir viendo cosas. Y para la conversión no es tan buena. Entonces hay que saber para qué utilizamos cada cosa. ¿No crea de ventana? ¿Eh? ¿No crea de ventana? Bueno, sí que la crea, pero no crea conversión. Es más instalado. Sí, es. Y de hecho, tened mucho cuidado, tened mucho cuidado. Si hacéis una campaña en Facebook y en Instagram, te va a decir, imagínate, cuando tienes dos conversiones, te va a decir que tienes cuatro conversiones. Te las va a duplicar, las va a atribuir a los dos canales. Cuando realmente es solo de un canal, se confunde en Facebook. Esta semana anterior, en Medellín, en la ciudad donde venimos, había Eduardo Manizales. Había una fe. En esa fe hicimos una campaña en que invertimos 200 euros en publicidad en Instagram y Facebook. Y la conversión fue del 85%. Es decir, movilizamos más de mil pasajeros vía Facebook e Instagram. Porque siempre que alguien llama a un Facebook, se pregunta cómo se enteró. Fue un éxito absoluto. Por 200 euros. Sí, también hicimos en radio, en televisión, en prensa. Pero que nos incluye, se pregunta por dónde viene. El 85% de las ventas fueron personas que viven en la publicación en Facebook e Instagram. Lo mejor. Si te interesa, a mí me gustaría hablar contigo por mail o luego si van a Fitur o algún día de estos para hablar de ese caso. A mí, a ver, si se hace prensa en la televisión, aunque la gente luego te vea por Facebook, eso hace mucho ruido. Creo que es un complemento. Sí, sí, por supuesto. Uno no puede irse solo a la PEDES. También tiene que apoyarse con los otros medios, porque eso va animando y va llevando la visibilidad de la compañía a todas partes. Los otros medios no van a consultar, pero lo es extraño. Es el llamador de la acción principal en su rueda. ¿Lo veis extraño que venga? Chicos, ¿lo veis extraño que el año ha vendido? 200.000, o sea, que ya llena la cura feria entera con 200 euros. Sí, claro. Parece mucho. ¿Puedo un poco? 200 euros, 600 euros. 200 euros, no, es que 600.000 pesos de publicidad en Colombia es un rubro particular que hace. A ver, vamos a ver si estamos haciendo bien la conversión. 600.000 pesos son 200.000 pesos de publicidad en Colombia. ¿Más contado? 700.000 pesos de publicidad en Colombia. ¿Más contado? Vale, 200, 200.000 pesos de publicidad en Colombia. 200.000 pesos de publicidad en Colombia. 200.000 pesos de publicidad en Colombia. Invertir en 600.000 pesos de publicidad en Colombia. ¿No sé cuánto lo duraste? ¿Una semana o dos semanas? Sí, una semana. Cuéntanos por experiencia. ¿Cuánto cuesta al pilar un piso de 60 metros cuadrados en un agropecuario directo de la ciudad? ¿En 20 años de la ciudad? ¿El salario mínimo es en 30.000 pesos? Perdón, hay un contexto. Voy a aclarar algo. ¿Qué hemos dicho? Bueno, realmente unos 1.200 personas compraron, ¿sí? Pero la cantidad de personas que se enteraron fueron cerca de 30.000. El alcance de las comunicaciones. Tiene que ver y el desconocimiento lo asociamos así. Uno es el contenido, la calidad de las comunicaciones, ¿no? Claro. ¿Cierto? Lo otro es el producto. Es un tema muy aspiracional y muy emocionante. ¿Qué es lo que se nota? Sí, básicamente la calidad del contenido de las publicaciones, la cantidad del producto y luego tuve ese precio. Porque es un precio demasiado económico. La verdad es que tienes un producto muy único, entonces es muy fácil atacarlo y es muy fácil ver resultados. Yo salgo a competir con 30 hoteles, por decir, en mi región. Se pierde y fuera de eso creo el destino. Y hay muchos que me ven, pero yo no tuve ni cómo darme cuenta. Un producto mucho más fácil de atacar. Imagina que no son los 1.200, que son los 1.000, vamos a 1.000 usuarios, o sea, 1.000 personas que asistieron. La feria del año que viene, el 85% vinieron a través de Instagram, ¿no? El año que viene, entonces, olvídate de la prensa y de la televisión, dejas los 850, o sea, te conformas con 850 y solo inviertes 200 euros. ¿Te la jugarías? Ah, vale. Ahí es a donde voy. De todas formas sí que sí. Si me la apuesto sí que se lo apuesto. De todas formas, sí que es cierto que allá la gente hace mucho más caso a las redes sociales que aquí. Y aquí se hace mucho caso. Bueno, ¿vamos a seguir? Necesito que me entiendas. Pero, digamos, en alguna ocasión que nosotros paramos, la mayoría de gente que interactuó, pues, no era, o sea, no nos sirvió, no nos sirvió. O sea, es decir, la gente lo ve, pero no es el tal que llevó nula, o no es la persona que le va a hablar. Claro, porque hay que segmentar muy bien. Y en Instagram no segmenta tan bien como el Facebook. Sí, eso es cierto. Muy bien. Mi recomendación es que hagan una campaña, o sea, una campaña con diferentes segmentaciones, con la misma edad, la misma edad, el mismo sexo y demás, pero Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, por separado, y pongan el mismo anuncio. Es la única manera y misma fecha de inicio, mismo final y mismo presupuesto. Y vean la comparativa, llegarán a las mismas convicciones que ellos. Lo otro es que el usuario de las redes sociales te ve hoy, que no necesariamente te compra hoy, pero te tiene guardado. Así es. Y no necesaria significa que no triunfaste. Exacto. Y pueda que no compre él, pero le dice al amigo, entonces el amigo va y compra. O sea, es necesario. Sí, se pierde el traqueo y en Instagram habrá muchísimo más. Última, porque tenemos que avanzar. Y donde hemos llegado, después de muchos ensayos, porque nadie tiene la última palabra, y esto es un método como de error y ensayo, es que las mujeres y los niños son los principales clientes. Creería que para todos, porque las mujeres son mucho más emocionales a la hora de equilibrar, y son más dadivosas, quieren regalar y entregar experiencias. Y los niños son influenciadores para la compra. Los niños hacen que los padres, en el ánimo de darles gusto, siempre pensamos que son decisores. Entonces, ese nicho de... o esa segmentación de mujeres y niños es clave. En el caso nuestro. Depende del sector, claro. ¿Alguien vende mujeres y sexuales? Hay los niños mismos. Vamos a seguir. Necesito, dice el cliente, necesito que me entiendas. Meliá Hoteles confía en influencers para revisar su estrategia en redes sociales. Meliá Hoteles, que fue una de las últimas cadenas en meterse en todo esto del 2.0, que decía que esto no es una tontería y que somos unos vendedores de humo, ahora pida desde los influencers. Acord personaliza su oferta en función del estado de ánimo de cada cliente. ¿Cómo saben mi estado de ánimo? Yo esto no me lo creo. Esto para mí es una nota de prensa que hizo con una empresa que se llama Geotar. Bueno, pero es que la tendencia va para allá. Necesito otras formas de interactuar con tu negocio. Ya estoy cansado de las habituales. Lupón, nueva herramienta de comunicación integral con los huéspedes. Es un software que metemos ahí para interactuar con los huéspedes. Pero no nos tenemos que ir a un software de terceros. ¿Qué tal es WhatsApp ahí? ¿Funciona bien? Sí. ¿Telegram mejor? El hotel Curious ofrece a sus clientes un asistente personal por WhatsApp para su estancia en Barcelona. Que si de repente me he olvidado algo y estoy a tantos kilómetros del hotel, el asistente nos lo trae. Casual hoteles fueron los primeros en instaurar un WhatsApp en todas las relaciones y las recepciones. Y les funciona de los fábulas. Ya han salido aplicaciones como tenemos Telegram, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp y demás. Han salido agregadores de aplicaciones de mensajería para que le digas, toma, contáctame a través de lo que quieras. Gboard, una aplicación que permite dirigirte a tus clientes, sea cual sea su idioma. Que eres chino y quieres utilizar WhatsApp, bienvenido seas porque voy a trabajar con Gboard. Reservar hotel por WhatsApp y con notas de voz ya es posible. Esta salió la noticia, ¿cómo se llama la empresa? Pero, por ejemplo, una es... Corregula. Ahorita yo prácticamente vengo por Facebook, ¿sí? ¿Sí? Prácticamente. ¿Qué haces? Glam. ¿Glam? Sí. Entonces, te lo permiten ya Facebook. Porque tú haces la luz en Facebook y la interacción directa con mis clientes, que lo que estaba pidiendo desde hace más de un año, eso es que le escribía a ellos, ¿sí? Ya me lo hicieron. Es decir, yo ya vengo por más. Y lo hago ya, es decir, tú colocas la publicación, ¿sí? Tu campaña y te sale, como que sale el mensaje del Messenger de Facebook, ¿sí? Ahora ya te sale, eso me pasó antes de venir acá a España. Pero te sale un anuncio en WhatsApp. Ahora te muestro. Ah, va. Entonces, está ahí, tu fotografía, es una publicación en vivo, ¿verdad? De mi establecimiento. Y antes, comunícate en WhatsApp directamente. Oprimes ahí y yo ya tengo al cliente en directo. ¿El anuncio te sale en WhatsApp o en Facebook? Tengo un anuncio, a ver si me estoy expresando mal. Vamos a ver el próximo minuto, por favor. Tengo un anuncio en Facebook, lo estás mirando, estás mirando mi impresa y estás mirando, por ejemplo, mi fotografía. ¿Sí? Ahora te dice WhatsApp. Ah, sí. Enlace. Pero está llegando por WhatsApp. No por Messenger, por WhatsApp. No, por WhatsApp. Messenger, es el Facebook. Eso me su... Hay tanta información que me suena haberlo visto, pero... No, ya lo está. Sí, sí, sí. Bueno, tienes el cliente directamente... Es que es todo. Es el mismo Facebook. Es el mismo WhatsApp, es todo. Vale. Ya podemos... Ahora hablamos de tecnología. WhatsApp. Hay una agencia que se llama Corre y Vuela aquí en España que puedes reservar. O sea, antes, pues, mandabas una nota de voz que se escribía el mensaje o mandabas un mensaje de texto y podías reservar. Pero es que ahora aceptan reservas por notas de voz. Vale. Girito ha empezado a trabajar muchísimo en el móvil porque el cliente le ha dicho que necesita tenerlo todo en el móvil y entonces ya tiene una aplicación que te va guiando de cómo ir a la habitación. A mí esto me parece increíble, ¿eh? Me parece que vamos a acabar en Black Mirror. Sí. A mí está terrible. Es terrible. Tenemos que... Yo tengo que leer esto porque me parece tan... Y no he traído hoy la presentación tecnológica, pero si traigo la tecnológica, ¿sabemos de aquí? Está adivinado. Girito lanza el Connected Room, la habitación controlada a través del móvil. Llegan los mensajes directos de viajeros a través a través de Google. Google también ha visto la oportunidad aquí. Entonces ahora en nuestra ficha de Google Plus, vamos a tener... O sea, Google Local, vamos a tener el botoncito de... Girito. 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 ¿Qué más necesitan los clientes? Los que somos clientes de Facebook, clientes de Google, clientes de... Necesitamos de... Entonces Tribago crea una filial para ayudar a los hoteles a su venta directa. En Facebook Ads podemos optimizar nuestro presupuesto a nivel de campaña. Antes solo estaba en el anuncio, ahora a nivel de campaña. Aparecen los anuncios dinámicos para viajes en Facebook. ¿Alguien los está optimizando? No. Pues ya vas un paso detrás porque ya incorporamos las conexiones. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En el B2C es muy importante el Facebook Ads y las campañas en Instagram. ¿Qué tan buenas son las campañas en Sauri o en Amadeus? Teniendo en cuenta un B2C. A los freelance o a las agencias de viajes en su pantalla azul o en su pantalla roja les sale... En su pantalla azul les sale... En las esquinas les sale Hilton, les sale Ben Westry, les sale... Casi siempre son de hoteles. Porque casi no tienen los destinos. Los banners. El banner ha muerto hace muchísimo tiempo. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Sí que yo, por ejemplo, me dedico a hablar de revenue management. Y hay tres medios que hablan de revenue management en español importantes. Pues sí que a lo mejor tiene sentido el banner. Pero desde mi punto... Sobre todo son campañas de branding. Para el branding no están muertos. Para la venta, desde mi punto de vista. Y los de tu dinero en otros sentidos. Pero si no... Sí, claro. Me genera curiosidad porque no hay grandes marcas todavía. Porque tiene grandes cantidades de pasta. Pues el presidente de Coca-Cola que decía... Sé que estoy tirando la mitad de mi presupuesto de marketing a la basura. Lo que el problema que tengo es que no sé qué parte. La mitad de la parte del presupuesto lo está vaciando. Google lanza un nuevo sitio web con recurso gratuito para startups. Muy interesante. Donde tienes absolutamente todo lo que puedes utilizar. Google Steam el nuevo diseño de adwords a todos los anunciantes. Fijaos, jajaros, septiembre, octubre de 2017. Todas las semanas yo tengo 45 minutos de novedades para contar a mi audiencia. Porque todas las semanas hay novedades. Es imposible estar al día de absolutamente todas estas cosas a los que eres yo que estás todo el día investigando esto. Ya está disponible la nueva y mejorada versión beta de Google Search Console. No sé si lo habéis visto. No sé si sabéis lo que es Search Console. Es la herramienta de Google que nos hace... Nos ayuda a ver la salud de nuestra web y cómo se comportan los usuarios. En día más allá de lo que nos permite también. Twitter lanza su nuevo servicio publicitario Promote Mode en algunos mercados. Con lo cual, a los que vendemos por Internet están absolutamente todas las herramientas intentando darnos soluciones. Nos están escuchando. Todos menos LinkedIn, que parece que no nos escucha. Parece que hace justo lo contrario de lo que necesitamos. Yo, para cada proyecto que tengo, tengo un puesto de trabajo. Con lo cual, a lo mejor, tengo a mí como 10 puestos de trabajo. Con lo cual, recibo todos los meses, 10 veces al día, de felicitaciones porque he cumplido un año nuevo en mi trabajo. Con lo cual, recibo 200 mensajes al día de, por favor, LinkedIn, pastaya, de hacer estas cosas. Bay for Hoteliers es una herramienta que hemos lanzado nosotros para hoteleros de bajo presupuesto para entender el comportamiento del usuario. Se integra con el clima, se integra con Kaya, se integra con Booking, se integra con TuPMS, se integra con un montón de herramientas para decirte a qué precio tienes que vender a cada cliente y cómo tienes que venderlo. De las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías nos escuchan también. Nosotros, muchas veces, no se lo decimos, pero ellos los escuchan. O por lo menos, tienen una escucha activa. Y escuchar no significa solo preguntar a tu cliente y que él te diga, sino analizar tú desde fuera a tu cliente y detectar sin que él te lo diga qué es lo que necesita. Porque esto de los banners, en las webs, no se lo hemos dicho a nosotros. Oye, NHL o GHL, ponme aquí un banner para que yo te compre más directamente. No, esto lo han adivinado las herramientas de software. Entonces, hay herramientas de software que están empezando a invitar a las OTAs. Esta es una de ellas, algo tan sencillo como reserva conmigo directamente, que va a ser mucho mejor que reservar a través de un distribuidor, porque te voy a dar más ventajas. Pero es que también hay herramientas para hoteles que te permiten poner los precios de todos los... O sea, dices, mira, mi precio es tanto y el de los distribuidores es tanto. Si utilizas esto, asegúrate de tener controlada tu calidad de precios. También dices, no quiero que mi cliente se vaya a TripAdvisor, le voy a poner un comparador de las críticas que tenemos en TripAdvisor, en Facebook y tal, para que no se vaya a nuestra web. Esto lo habéis visto muchas veces en Booking. Estás reservando un hotel y te dice, hay varias personas viendo esto. ¿Tantas personas? Vamos a ponerlo también en nuestro hotel. Vamos a copiar a Booking. También, cuando alguien entra en nuestro establecimiento a reservar y dice, me voy porque ya reservaré mañana, cuando vuelvo mañana le dice, ayer no reservaste con nosotros, te quedaste en este paso. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto crees? Bueno, nosotros lo tenemos, la página de nosotros lo tenemos que hacer y es la compañera que nos da la población de las que la conoce. Sí. Y ellos nos ponen todo eso. ¿Tienen esto? ¿Cuánto cuesta? Pues como ellos cobran, si les importa la reserva, ellos incluyen el… Variable, variable. Escuchan nuestras características. Solo ganamos y tú ganas. de esta vez en todas las pruebas que he hecho esta ha sido una prueba de 15 días 4 reservas extras que generan 819 euros en un periodo de 15 días ¿cuántas campañas de Facebook? podemos hacer con 819 euros aquí pocas, hayan muchas disculpa una pregunta pero estas herramientas las puede colocar uno en su página web ¿es como un plugin o como? en este caso concretamente se desarrollarán planes pero en este caso concreto son tan nuevas que yo sepa no hay planes pero esa la estábamos viendo The Otels Network hay Royback The Otels Network Bookling hay varias hay varias hay varias ¿qué más? Airbnb tiene a gente que tiene en un piso cada uno y lo ponen a la venta no ya hay empresas que lo están profesionalizando y hay empresas que tienen 50-100 pisos y ya son como cadenas entonces surge la empresa Heliodadmin y lo que hace es montar un sistema de revenue management para los que tengan apartamentos turísticos pero Logitravel dice pues yo voy a crear un PMS y habrá otro que creará un channel y habrá otro que siempre intermediando ¿vale? ¿qué más necesitan los clientes? necesitan más oferta están cansados de ver siempre son las mismas ofertas en Booking o en Atrápalo o en cualquier web de ofertas entonces Airbnb se lanza al mercado chino para tener todos los hoteles de China Yucatán se asocia con Airbnb para promocionar para su promoción turística Suecia ofrece todo su territorio en Airbnb ¿cuántas noticias habría dado de Airbnb ¿cuántas de Booking y cuántas de Expedia? les voy a recordar los últimos tres meses igual alguna se pasa de ahí recordad ¿eh? quién nos está lanzando Airbnb va a salir a bolsa el día que salga a bolsa ya estáis metiendo lo que os podéis permitir lo que os podéis permitir Facebook yo estaba ahí detrás de Facebook cuando salió Facebook que salió a creo que fue a 40 euros bajó hasta 18 y yo compré a 31 Facebook ¿cuánto vale a la bolsa? 180 ¡Ostras! el día en vivo al día necesito entender a mejor a mis clientes Expedia con herramientas de revenue management a escala internacional es una mierda herramienta pero es una herramienta ¿la conocéis alguno? Sí ¿sí? Expedia es malísima la de Booking es mala pero la de Expedia lleva un machazo a llorar pero tienen una herramienta están escuchando el cliente y ahora vamos a hacer a ver algunas cositas porque ahí estaban grandes grupos con varias noticias pero también irán detectando algunas un poquito más de dicho como por ejemplo quien necesita seguridad entonces Google Chrome ¿lo utilizan allá? ¿cuántos no tienen su web con protocolo HTTPS? ¿todos tienen HTTPS? pero que ninguno tiene ¿se aseguren? ¿quieren que recién pago con tarjeta de su propio motor de reserva? pero es que antes el HTTPS solo era necesario para las webs de pago y ahora Google a toda web que a la que accedas por su navegador y no tenga HTTPS la va a poner como no sea web ¿cuándo? 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 cuesta el HTTPS hay certificados gratuitos hay otros que te cuestan 10 dólares y que te adapte la web un programador a lo mejor te cuesta por ejemplo nosotros cobramos 200-250 euros y allá pues cobrará menos seguramente ese es el cartadito que aparece arriba arriba sí HTTP barra barra pues ahí ponen una S pero entonces te ponen HTTP ¿qué más? ¿qué más? los clientes necesitan que Google y que Internet les recomiende las redes sociales les recomienden ya pero Google ya me recomienda y Facebook ya me recomienda cosas pero necesitan que mejores no quieren pensar ¿habéis visto la película Wall-E? queremos convertirnos en bolas obesas que vivamos en naves espaciales y solo tengamos una pantalla eso es lo que queremos ser es terrible pero es lo que está pasando yo vengo a ti a contar gracias Facebook entra en la inspiración de viajes con Facebook places Facebook se está metiendo en viajes Facebook Messenger lanza plugin de chat para sitios web de empresa así funciona Facebook local la nueva renovada app de eventos de Facebook el otro día leía un vídeo de un evento norteamericano que se supone que ahí están los grandes gurús y había en una mesa redonda cuatro personas visionarias y grandes gurús de empresas del marketing turístico y les hizo la presentadora una pregunta a los cuatro ¿cuál va a ser the next big thing del panorama turístico? Facebook o Amazon? ¿quién cree que Facebook? ¿quién cree que Facebook? ¿quién cree que Amazon? ¿quién cree que Amazon? Amazon conoce nuestro comportamiento de compra Facebook conoce nuestro comportamiento de compra nuestros amigos nuestra familia yo me he ido a Roma me he ido a Roma estas navidades y automáticamente me aparecía estás en Roma sin que yo se lo dije aquí tienes las actividades y Pepito has estado en este y dejo este comentario y no sé qué tengo el viaje hecho ¿Amazon qué me va a mandar? ¿un paquete con un dron? perfecto una guía con un dron desde mi punto de vista y me puede invocar ¿pero esto está ahorita porque ahorita está comenzando Amazon a ingresar en ese bus? pero apenas ingresa y se vaya Amazon ya lo intentó Amazon ya lo intentó pero no con la fuerza que lo estoy intentando ahorita lo intentó con muchísima fuerza lo que pasa es que con un producto de cosas súper exclusivas ¿eh? ¿nos conoces aquí? ¿haces 15 años? sí, claro desde mi punto de vista y me puedo equivocar va a ser Facebook espero que nos veamos adelante a ver quién tiene ganado Facebook entra en el mundo del alquiler podemos encontrar su piso en su marketplace ¿vale? ya es su mejor vía la Facebook Facebook se suma a la moda del alquiler y la urba nacional Facebook es Airbnb no sé va a tener que correr un poquito Amazon Google renueva sus apps de búsqueda de vuelos y hoteles vamos a poder ya el revenue admiro ¿por qué? porque cuando yo haya hecho varias estrategias de bajada precios de última hora Google le va a decir a los usuarios oye que sepas que no reserves así que ya tenemos que empezar a hacer nuestro revenue management de forma responsable Google va está dando resultados de búsqueda locales lo relevante es Google lanza la sección de tiempo de esperas en restaurantes para búsqueda de maps y una cosa que no he traído aquí es que Google nos va a avisar cuando nos tenemos que bajar del autobús es que todo lo sabe Google se haría con las flores de escaleras para llegar del mayor de su visibilidad esto a mí me encanta son todos usuarios de Instagram ¿no? necesitábamos porque yo seguir agén bueno yo sigo creo que son 40 personas no puedo más 40 personas me permite verlos de generos ¿qué haces? ¿qué ves? ¿qué historias ves? yo veo a mis 40 en Twitter sigo a 20 y aún así en Twitter pues me vuelve loco con los 20 que sigo seguir hashtags en lugar de personas la próxima de la vez no voy a instalar a mí me parece brutal necesito necesito más visibilidad le decimos a las empresas TripAdvisor permite a sus hoteles promocionar su posicionamiento de los resultados de búsqueda necesito un piso Lofty me ofrece la entrada del piso a cambio de aquí a la habitación en Airbnb una financiera y hasta dice como es un negocio no ha intentado leer Airbnb aunque se esté cargando el mundo porque a nivel turístico se lo está cargando a mí me encantan todos los emprendedores y las novedades y tal pero necesitamos un poco de capacitación ahí porque necesito ayuda con mis selfies entonces hay un hotel que nos tiene un mayor goma que nos hace fotos necesitamos convivir entonces en algunas ciudades europeas como Amsterdam se crea el alcalde de noche que cuando hay una bronca entre una discoteca y un cliente pues el alcalde de noche es mediante los dos necesito expresarme mejor y aquí va la red social que me encantaba a sus inicios pero que me da mucha pena todo está muriendo no está muriendo se está se estancó se estancó que es tuve y Twitter en tan solo dos meses nos dice que ya tenemos 140 caracteres antes teníamos 140 caracteres pero el enlace te comía algunos caracteres ahora tenemos 140 caracteres que no Twitter que no queremos ese bueno pues que no hay 280 que no Twitter que no queremos eso bueno pues te permito que tu nombre tenga 50 caracteres que no te regeremos eso bueno pues te permito que crees todo un hilo de historias como si quieres poner el Quijote que no queremos eso Twitter que tú ya no nos vales que tú nos vales para determinadas cosas para buscar algunas cosas para tener unas búsquedas segmentadas pero como es una red social que se ha creado y se ha prostituido de tal manera que la gente seguía mucha gente cuando éramos pocos en Twitter yo seguía a los que había ellos me seguían a mí y entonces nos leíamos y nos hacíamos la pelota los unos a los otros y nos recumbiamos y había viralidad ahora ya no hay tanta gente que tú solo puedes seguir a la gente digo 100 pero yo solo puedo seguir a 25 y ni los leo yo tengo una búsqueda segmentada de revenue management otra de distribución otra de marketing y otra de marcas concretas es lo único que yo todas las mañanas eso sí pero ese es el estancamiento que tiene Twitter y es el problema que va a tener Instagram Instagram está funcionando de esa manera una red social que nazca ahora solo puede triunfar y es un proyecto que estoy deseando cuando limites el número de usuarios a los que puede salir y el número de publicaciones que pueda aplicar el usuario así el contenido mejoraría muchísimo y la resucción tendría la vida yo no tendría a lo mejor 20 millones de seguidores pero a lo mejor o sea un futbolista no tendría 20 millones pero a lo mejor tendría un millón un millón fieles que van a entrar todos los días a los necesito un contacto físico entonces C-Trip que a mí me está dando un miedo terrorífico ¿lo contéis? No China ¿Bukin? Sí Dice como los chinos pues tampoco están todos somos muchos hay muchos que están en internet pero la mayoría no están no han evolucionado pues como un europeo un americano vamos a meter agencias de calle 5500 agencias de tirón necesito que me digas tu valor diferencial de forma clara esto ¿cuántas tiendas han visto ustedes con un escaparante así? la marca es los menos el mensaje es comer para adelgazar yo que soy una persona que bajo y subo 10 kilos en cuestión de un mes veo ese mensaje esa foto es mía y digo ¿dónde hay que firmar? y luego ya entras y te vende lo mismo de siempre pero así necesito que converjas con mis valores Booking está apostando muchísimo por la sostenibilidad soy un nicho y necesito una oferta para mí una teleras oca devuelve el dinero siempre es que se diga es un nicho necesitamos resolver el sistema transaccional de información actual ¿qué ha resuelto esto? ¿quién me lo dice? el blockchain el blockchain ¿qué es el blockchain? blockchain os lo explico muy brevemente si yo te quiero hacer una transferencia aquí tengo que pasar a través del barco ¿vale? o a través de un servidor Paypal ahora incluso permite que no haga falta tener una tarjeta de crédito para hacer una transferencia el blockchain con lo cual tengo que pasar por una comisión por un servidor hackeable y tal el blockchain es un sistema esto es alucinante que inventó una persona que no existe o que por lo menos nadie sabe quién es que se llama Satoshi ¿vale? entonces esto significa que yo te mando una transferencia a ti pero esa transferencia va a pasar por un montón de ordenadores entonces si hackean 100 ordenadores no pasa nada porque la información está en los otros 100 nadie va a poder hackear y va a ser libre pero eso de que va a ser libre a mí y va a ser todo muy todo es muy simple hasta el punto en el que un bitcoin vale 20.000 euros entonces ya no y entonces ahora hay una revolución yo estoy invirtiendo en bitcoin invierto un dinero que es como ir al casino mejor que ir al casino yo voy ahí y veo en mi aplicación acabas de ganar 2.000 euros ah que bien 10 minutos después acabas de perder así todos los días ganas es una plural eso es el blockchain y luego todas las criptomonedas están basadas en estos sistemas entonces si entiendo lo que están diciendo es que tenemos que decir que es como del blockchain el más no no vamos a ver yo todavía yo ahora mismo voy a abrir mi página de libros voy a empezar a admitir pago en criptomoneda pero es más una cuestión de branding para que vean que no espero recibir ningún pero bitcoin el bitcoin un bitcoin cuesta 20.000 ahora menos 12.000 está subiendo entre 14 y 10 se divide satoshis que es la moneda y son como los céntimos pero luego hay un montón de monedas el problema ahora es que no sabemos cuáles van a ser las monedas que van a elegir el mundo del mañana entonces yo acepto bitcoins dentro de la página pero claro acá todavía hay como una caja negra porque nadie lo tiene es cierto como se vale pero es por no perder la venta y lógicamente tienes que hacer como cualquier moneda tienes que hacer el cálculo para que tú no pierdas tienes que lógicamente en estos dos últimos meses ha fluctuado muchísimo demasiado ¿verdad? pero como lo dicen de 20 a 13.000 y tú lo vendiste en 18 pero es por no perder el cliente yo lo estoy haciendo como ejercicio para no perder el cliente y que el cliente ¿verdad? ¿sí? vía la experiencia de Glampi y que me lo pueda referenciar yo lo hago con ese objeto porque es que mira los clientes el bitcoin es el momento de la Coca-Cola de las que se tomó por hacer una reunión nosotros hemos recibido el bitcoin de hecho los clientes de Portugal hace un tiempo que llegaron allá querían pagar sus vuelos con bitcoin yo me arriesgué los comé era a mil trescientos dólares y estoy hablando de hace ocho meses más o menos en febrero de los soldados a mil trescientos dólares algo y en este momento está a trece mil catorce mil dólares y eso es muy bueno pero cuando tú hablas de las nuevas tendencias de agilizar a través de los blockchain es que los bancos tradicionales están empezando a adoptar los sistemas blockchain pero ahí van a generar monopolios nuevamente y lo que hoy es a un costo mínimo con una seguridad en casquial porque entiendo que hoy hay una forma de lograr el blockchain cuando se desarrolla la tecnología cuántica y eso lo están trabajando a los hackers entonces hay dos modelos el blockchain protegiéndose para lograr llegar a la tecnología cuántica para evolucionar la seguridad del blockchain y los hackers buscando cómo llegar a la tecnología cuántica para instalar a los blockchain entonces el bitcoin no es de nadie ni pertenece a nadie eso es como el internet nadie es el medio de eso ahora cuando los bancos empiezan a trabajar con los blockchain ya van a empezar a generar un monopolio y finalmente esto va a ser igual que la transferencia tradicional por los costos pero todavía nadie sabe cómo evolucionar es en la próxima crisis a lo mejor la gente se infla en las pelotas de los bancos y deciden que todo va a la criptomoneda ahorita en Fitur van a lanzar la primera criptomoneda de turismo donde se va a poder robar con eso eso no va a la ahorita en Fitur ¿cuál es? 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 bueno, vamos a avanzar que si no nos nos enviamos ¿qué más cosas necesitamos? necesitamos cosas nuevas necesitamos nuevas experiencias alguien alguien hacía viajes de experiencias y las tendencias son escapadas de amigos bienestar women only que es una tendencia que yo jamás hubiese pensado pues en women only kilómetro cero que es esa esa gastronomía sostenible de negocios de productores a menos de 100 kilómetros movimiento vegano turismo oscuro a partes a sitios donde se han cometido asesinatos basados en logros basados en logros pues en un reto en un Ironman en algo así turismo de lujo el gran apagón desconexión total yo estuve 10 días en un sitio sin hablar 10 días meditando 11 horas por día brutal brutal nueva visión retro pero estos son los que escuchan también están los que no escuchan y los que no escuchan son Rayadet que decide ponernos más restricciones ya nos dejaba viajar un poquito ya nos dejaba viajar por menos ZAPWA que es una asociación de consumidores española denuncia a una serie de agencias porque lanzan un vuelo a Israel y pasan por Palestina con la cantidad de problemas de seguridad que hay y no avisan a los clientes y él quiere disponer de datos más precisos sobre una realidad tradicional comienza a pesar a sus pasajeros no es que pongan el peso ahí delante de todo el mundo para obtener más datos pues a mí no me hace gracia ya hubo ya hubo un hotel que empezaba a poner las tarifas en base al peso de cada cliente ¿Vieron el caso de United Airlines con el pasajero que sacaron y los mandados hay empresas que no son vamos a ver cómo escuchar esto no es una clase de educación online pero sí que es cierto que hay empresas grandes empresas que están desarrollando los social business como art center es decir los departamentos de escucha ¿y qué hacen estas empresas? pues entre otras cosas cuando el señor de Virgin Trains no tiene papel de bate pues le lleva un papel de bate en el propio hotel en el propio tren papel de bate de sobrevisión no lo hacen otra vez ¿llevar? papel de internet ¿qué más? cuando a Samsung le menciona un medio de estos de humor que hace noticias falsas y tal diciendo que Samsung le hace un televisión curvo que envuelves completamente y del que no puedes salir pues Samsung le responde pero la escucha activa sirve para muchísimo muchísimo más que eso ¿qué herramientas tenemos? social connection una herramienta gratuita y luego tenemos my water de radio 6 que son herramientas por las que pagas un verdadero de un general pero son herramientas pues en la escucha activa tenemos que tener cuidado con quien en manos de quien dejamos la escucha activa esto es de un grupo no lo van a poder leer no es necesario que lo lean un grupo de recepcionistas que hay en Facebook que se llama no sé si lo conoces el recepcionista de Terno es tu puto GPS son 14.000 recepcionistas hablando de sus cosas a mí me parece muy interesante pero hay veces que ponen cosas de clientes y este recepcionista que se cree muy gracioso sube una crítica de un cliente y la cosa que le ha respondido para que sus amigotes se rían y les dieran la gracia pero lo que no sabe es que si yo copio o pego este texto en Google voy a llegar a saber que hotel es y a lo mejor al empresario no le haría muchísima manera con lo cual la escucha activa la tenemos que controlar y saber en manos de quien la dejamos debemos estar continuamente informados todas estas noticias seguramente de todas estas noticias ustedes conocerían el 30 alguno el 60 pero no las conocían todas hay que estar continuamente al día incluso los clientes si investigamos un poco tenemos artículos como este carta abierta a los hoteleros de un viajero frecuente diciéndonos todas las cosas que necesitan todas las cosas que ha hablado con sus amigos viajeros que necesitan y debemos aprovechar las nuevas tecnologías opinator o herramientas similares estos tres colores los reconocéis los vemos en los aeropuertos por lo menos en España cuando sales cuando ya te han cacheado te han desnudado y tal ¿qué tal la atención? rojo, amarillo o verde? pues esta tecnología también es aplicable a los hoteles nosotros lo que hacemos es poner una tarjeta con un sobresíncito como lo dejamos encima de la cama con una carita feliz y le ponemos déjanos hacer tu experiencia mejor claro cualquier cliente abre eso lo abre y por un lado ven el la próxima vez que te dejes con nosotros un 10% de descuento se le da la vuelta y le aparecen los colorcitos si pincha el verde muy bien estás contento compártelo en redes sociales y la propia herramienta le invita a compartir los redes sociales si pinchas el amarillo y el rojo dice ah, aquí hay algún problema en vez de invitarle a compartirlo en redes sociales le invita a compartirlo con nosotros para que le resolvemos lo resolvamos dentro de la propia estación chats importantísimo tener en todos nuestros negocios un chat en la página web donde el cliente pueda contactar con nosotros y si lo hacemos atractivo mejor este es un cliente mío el hotel dormir de cinta de Madrid que lo que hizo fue en lugar de poner Pepita Pérez o Pulanita o Menganita como nombre pues como es un hotel que está enfocado en el cine que las habitaciones están decoradas en el cine pues te atienden a Merit te atiende a Badman te atienden a Madrid cuatro cosas que podemos copiar a Airbnb esto no es mío esto es de una redactora valorar el concepto de comunidad una de las razones por las que Airbnb es otra de éxito en la tasa de satisfacción es la vigilancia activa es preocuparse de lo que quieren sus clientes asegurarse de que los clientes sepan exactamente lo que están recibiendo la era de la televisión comercial y internet han hecho de muchos en cuenta de que las expectativas no son la realidad en 2009 cuando Airbnb estaba tratando de despegar su cofundador vio las fotos y dijo ¿cómo voy a vender estos apartamentos? y dijo pues me voy a hacer las fotos yo mismo y ahora lo que hemos visto es que ah que ya tengo unas fotos increíbles pues ahora realidad virtual ser agente disruptivo de una industria tradicional no es ningún secreto que la industria verdera no somos amantes de Airbnb pero que hemos estado viendo durante toda esta presentación que Airbnb es fresco y hace cosas maravillosas para su público objetivo y entonces lo que tenemos que hacer es copiarlo como hizo Quique Salasola ¿lo conocéis? Roommate Hotel es una cadena de hoteles española Quique Salasola cuando empezó todo esto de Airbnb dijo ¿qué no tiene Airbnb? recepciones ¿qué tengo yo? recepciones pues a todos los Airbnbs que haya por aquí les voy a dar un servicio de recepción y voy a fundar la cadena hotelera más grande en plazas en determinadas ciudades como con todos estos tratamientos ya está ¿qué es lo que necesitas? ganar dinero no tener hoteles ¿eh? yo tengo un hotel con una recepción física claro en lugar de hacer ese check-in que es el salto de la baña no sé cuánto lo que dice es vete al hotel coge la llave y si necesitas alguna cosa aquí estamos para llevar vale importante estas son cosas que ya podemos copiar a los grandes y esta es una de ellas Airbnb opera bajo un enfoque donde se implementa una hipótesis creativa con un equipo revisando su impacto es decir no es solo probar cosas sino analizar cuando yo os he dicho que he hecho un estudio en una serie de campañas y tal lo que he hecho ha sido lo mismo que ustedes hacer campañas en Facebook pero luego analizarlas súper en detalle tomando conclusiones y transformándose en un estudio no decir creo que está funcionando mejor que la ley no analizar absolutamente todo lo rápido si hay un retorno significativo sobre una idea o una característica o una escala pequeña meter más recursos ahí es el modo de crecer escuchar, copiar y mejorar en base a los recursos que tengamos que dar yo porque ahora estoy hablando de cómo lo hacen otros pero eso lo puede hacer cualquiera es venir aquí investigar en internet y dar una conferencia y ya está y ver lo que pone ahora os voy a contar mis propias experiencias lo que hago es ¿qué es lo que quiere mi audiencia? me conecto con ellos todas las semanas en vivo para ver qué cursos quieren para ver no me conecto y les pregunto qué cursos quieren no les doy una información de valor y entre información y información les voy haciendo preguntas les voy pidiendo que me dejen sus comentarios que me valoren positivamente y nada encuestas en redes sociales cuando yo empecé a hacer los eventos en vivo digo ¿y cuándo lo hago? a la una de la tarde a las siete a mí realmente pues me gustaría los fines de semana pero a lo mejor la gente no tiene la misma disponibilidad que yo los fines de semana hice una encuesta en Facebook que me dijo que los martes a las siete y media de la tarde era cuando más gente se iba a conectar crear un grupo y comunidad les invito es un grupo que se llama Revenue Management World que he montado en Facebook hace menos de tres semanas ya somos cuatrocientos miembros y debatimos sobre cómo optimizar la rentabilidad de los negocios superiores ¿cómo se llama? Revenue Management World Revenue Management World o sea yo mi apellido y esto ya World como el mundo no si te metes tiene más lo que pasa es que Facebook lo analiza o sea cuando tú estás desde fuera te enseña te muestra menos o sea va a dejar que tiene trescientos setenta o algo así y cincuenta solicitudes preguntas luego te lo enseña es el único no lo que pasa es que hago unas preguntas y solo doy acceso a los viernes unas preguntas una cara amiga detrás de la marca es súper importante Kike Sarasola está detrás de su marca haciendo bará Juan Carlos San Juan está detrás de la marca ¿alguien le suena a Juan me lo oí? sí es mi socio pues él está detrás de la marca de Marketing Software yo estoy detrás de la misma métodos y procesos de Marketing Automation también funciona muy bien pero para eso hay que invertir y no hay un MailChimp que no sirve para mucho sirve para empezar pero empezar está muy bien pero llega un momento en el que tienes que crecer yo por ejemplo trabajo con Infusionsoft es una herramienta que a lo mejor cuesta la versión que tengo yo pues a lo mejor son seiscientos dólares al mes pero es brutal hay una experiencia que te da y de los datos y demás estar continuamente investigando invertir implicación del empresario y no quedarse en la paréntesis por el análisis es decir lanzar productos mínimos diarios y luego cuando tengas muchos proyectos y muchas cosas que vender trabajar en One Stop esta es una de mis works uno de mis One Stop Shops Revenue Management World esta es otra World Marketing Surfers ahí estamos Juanito y yo pero la realidad no es esa todo lo que hemos estado viendo no es lo que hago yo ni lo que hacen el bien vital la realidad es que el plazo medio de respuesta en Facebook es de 22 horas y en Twitter de domingo el 40% de las preguntas no tienen respuesta el 84% de los clientes se sienten ignorados el 27% el 27% usa otra red donde descargar en Facebook si nos critican vamos a poder responder y esa crítica puede ir desapareciendo si nos responden en un foro de terceros ahí no vamos a poder liderar jamás la crítica no tenemos un plan de escucha activado y diseñado no invertimos no invertimos en herramientas y esto es yo supongo que me habré pasado muchísimo bien ahora pero bueno esto es un poco lo que quería contarles no me voy no me voy simplemente voy a coger no me voy nuevas me voy comme si